¿Dónde naciste? En León, ciudad de buen vino, buenas tapas y buenas mozas. ¿Cómo era Villafaña en los 90? Más árboles había, alguno más y buena gente como ahora. Te he oído decir que llevas en crisis toda tu vida. Lo que tienes es salir, beber el rayo de siempre. ¿Cómo empiezas en el mundo de la música? Pues comprándome un pack de guitarra y dando guerra por los bares. ¿Qué tal compaginas claretegas con Perdido en la montaña? Bien, bien, claretegas somos buenos amigos. El día 2 de marzo tenemos un concierto en el Estudio 54. ¿Por qué te llaman El México? Un mote que me puso un tal ministro, ahí en los años, hace mucho, cuando tenía yo 13 añitos, me pusieron el mote de México. ¿En un desierto cambiarías tu furgoneta por una botella fría de claret de gas? Pues si tengo mucha acera la cambiaría y luego ya iría a atracarle al tío, quitarle la furgoneta, claro, que es mi transi y la quiero muchísimo. Sé que falta poco, pero ¿qué crees que falta para que triunfes? A lo mejor aprendí a tocarla mejor y cantar mejor, pero bueno, también alguien que me eche una mano, no sé. Ahora voy con unos buenos músicos a ver qué pasa. ¿Olvidarías a tus amigos si llegaras a lo más alto? Claro que no, vaya cosas, ¿qué me dices, señor? Sin embargo, luego te gusta perderte tú solo, ¿qué haces? Claro, me gusta mucho perderme tanto en la montaña como en los bares, como en el río, como en las piernas de alguna. Todo el mundo se lo pregunta, ¿lo de lavarte los huevos en el río es cierto? No, no es cierto, de momento. Hombre, cuando te metes en el río sin querer te los lavas un poco, ¿no? ¿Para cuándo el paso doble punky que has prometido? Para cuando el señor Gastón me lo enseñe, que tengo que ir a clase con él. ¿Cómo recuerdas la presentación de Perdido en la montaña recientemente en el Gran Café? Pues muy bien, a las 11, se acabaron las entradas, tuvo que dar gente fuera y repetiremos más adelante para un sitio un poco más grande o allí en el mismo Gran Café, que está muy bien. ¿Se te puede contratar o eres como el equipo A? No, claro, claro, que me llamen, que me contraten, hay que buscar en mi página Meji Rumba Rock, ahí hay un contacto, un teléfono, un Facebook y ahí me pueden contratar, el que quiera. ¿Tienes algo más que decir? Que me contraten, que me contraten, pero para sitios un poco lejos, que ya estoy un poco harto de tocar tan cerquita, ahí que me saquen un poco de, por lo menos de la zona de Villafañe, de allí un poquitillo por la provincia de León. Mucha suerte, gracias. 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 Gracias.